Buenas, Ofraga 8 El Garganakel se tiene que netfear Pues... Quítale esta la zona Quítale esta la zona y ya lo dejas de ver, probablemente Ah, y la capturadora es obligatoria Sí, sí, lo vamos a poner obligatorio, tío Tenéis que actuar en Amazon por 8 pavetes La vuelvo a mandar, ¿vale? La capturadora El link es súper largo, tío No sé si hay alguna forma de... No hay ninguna forma Con el botón de compartir Bueno Sorry, pillad este enlace y ya está No sé dónde está el botón de compartir No lo veo Es como el clítoris, me cuesta Te envío un susurro A ver Si me carga, claro Ah, vale, ya tenéis el link En corto Anihilape, Talonflame Vale, carámbano Carámbano, ahí voy a la sombra, tú A ver Capaz realmente de que... Capaz realmente de que tenga bocajarro o algo del rollo Y me deletea el Vaxcalibur, así que... Vamos a calmarnos Oye, el streaming está funcionando bien Porque a mí el PC me está yendo fatal Va trambólico Pero fatal, ¿eh? Sí, Gucci Vale, ok Pues... Nos mantenemos tranquilos Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Pero, ¿van a banear a Kasti? ¿O no lo van a banear? Yo estoy esperando a que lo banen, tío De hecho, no lo reporté, pero... Debería haberlo hecho Debería haberlo hecho Hostia, qué poco daño Y tiene Defiant Jódeme más Jódeme más, Mariano Jódeme más Encima no le voy ni a matar Madre mía Madre mía ¿Qué opinas de ese bicho De un competitivo? Una mierda Iron Julius No me gusta nada No estoy tan mal No estoy tan mal Le mato al Talof Y me tiro canto mortal Chill, gente We good, we good A ver, un puño furia Me hace daño Probablemente me mate No, no mata Mira Vale PokeAlexGore03 Permíteme decirte Que no tengo nada De Folagore03 No soy rico No soy malo Jugando todos los videojuegos No soy calvo ¿Qué tengo de Folagore03? No hago nada Y no hago Simbas Pierdo Y me sale la tablet Pues bien Poco a poco Poco a poco Me caís mejor Poco a poco Igual hay otra gente Como se dice en Cataluña Y no gritas Bueno Depende Depende del día Y del contexto Rayo Vale Y no llama Sungaunga al chat Folagore llama Sungaunga al chat Folagore hace eso De verdad Esa sí Folagore Vale Skir la helada A ver Supongo que cambiar aquí Garganacle Y mantener la Sash intacta No es tan mala play Nada Me gusta Me gusta Quiero mantener la Sash intacta A ver Es cierto que me puede hacer un focus Al Flutterman Me puede poner un focus Perfectamente al Flutterman Yey Arnau ¿Qué tal? Skir la helada Buen daño Vale Me lo hizo Me lo hizo Y me ha dado crítico Vale No, no lo hizo Estaría bien No recibir críticos Tío Sería un detalle Un detalle Quiero decir Quiero decir que no te deleteas Y me acabo de acordar de una hostia Que le diste a la mesa Que se escuchó en mi casa Ah, pero eso fue lo de Ampeter Ah, pero eso fue lo de Ampeter Eso fue lo de Ampeter Hombre, como para no tiltearme Como para no tiltearme Como para no tiltearme De hecho yo creo que fue hasta Hasta bastante chill Tienes algo en el jugador Vale Vale, si mato a este Y entro con Iron Hands Después puedo tirar El tiene que cambiar Vale Vives con tus padres Uh, bien tirada esa, amigo Bien tirada esa, amigo Bien tirada, bien tirada Tienes toda razón del mundo Protección Vale Está bien Ahora tengo Fake Out y Sí, tengo Fake Out y Bola Sombra Ese slot No, no te ha sonado van No te ha sonado nada O sea Está bien tirada, literalmente Fake Out y Bola Sombra A ver Es que tirar Puño de Henaje Todo el mundo lo hace igual, tío Todo el mundo se la suda Todo el mundo se la suda Tener a un King Ambil Delante de una Iron Hands No lo entiendo, tío No lo entiendo Es que no lo entiendo, tío ¿Por qué coños Siempre me hacen lo mismo? Pokémon de tipo lucha Eh, pega siempre Pokémon de acero siniestro No lo entiendo, tío No sé si soy malísimo Jugando a este videojuego O literalmente juego con Monkeys Con fucking Monkeys, tío De verdad ¿Por qué cojones Tengo un Iron Hands Y el pibe Me tira Iron Head A un Fluttermane? Es que no lo entiendo No sé El día que Entienda eso Qué barbaridad, loco Lo que me tiltea Nah, y ahora he perdido Probablemente por esto Ahora he perdido Probablemente por esto A ver, el Puño Furia Yo creo que lo tanqueo Vale Y lo mantiene Yo no lo entiendo, tío De verdad, eh No lo entiendo No lo entiendo No sé qué coño les pasa A esta peña Pero es que no No entiendo El contexto de Tienes un Iron Hands Delante tienes un King Gambit Eh, el King Gambit Vamos a Vamos a Hacer como que el King Gambit Pasa desapercibido Por Dios Es que Yo lo siento, eh Pero me pone enfermo esto Eh, a ver Tengo que tirar Perish La clave es tirar el Perish Pero no sé si me da tiempo A dar Puño Furia, vale Vale, muy buena play Porque ahora tengo Fake Out y Recover Aunque bueno Me amenazan Wait, wait Espera A ver, puedo perder, eh Todavía Tengo que leer este turno Diría yo TripX, tío Eh, últimamente Entras y pones comentarios Bastante hater Si no te renta el canal No entres Perish es una composición Bastante válida No, bastante no Es válida Tienes que saber frenarlo Y ya Esto es como Eh Un pibe que te juega Al Timestall Es válido ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos? Eso ya es otra movida Sandy Shocks Tiene 97 de defensa O sea que Drain Punch Probablemente no mate Vale Vale Vamos a ver esto Puño furia Vale Pero es que ahora hay un 50 Tío A ver Ahora hay un 50 ¿Me hace el focus al Garganakel O no me lo hace? Porque si él me hace el focus al Garganakel El siguiente turno Ya he ganado O sea Él no puede matar A los dos Pokémon Tirando tierra viva A mi Garganakel Y puño furia A mi Ironhands Solo sería una kill Yo creo que no va a hacer el focus Tío Tierra viva Vale Muy bien Gané Perfecto Le gané Le gané Le gané Tire Recover Si hubiese tirado salazón También hubiese ganado Nice Si me hace el focus Pierdo 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 Ya está, estaré en Master ahora, después de este game. Bien. Nada, Perish está goate, eh. Contra Nihilape... Literalmente al carrera, Nihilape, tío. Rango 1476. Perfecto.